Se deja caer un bloque de 10,2 kilogramos a lo largo de un plano inclinado 30 grados sobre la horizontal. El coeficiente de rozamiento del bloque con el plano es de µ0,3. Calcula la aceleración del bloque, el tiempo que tarda en recorrer los 8,25 metros. Tenemos este cuerpo de 10,2 kilogramos que se encuentra sobre un plano inclinado de 30 grados de inclinación, cuyo coeficiente de rozamiento es de µ0,3. Queremos saber en cuánto tiempo va a recorrer 8,25 metros. Sabiendo que solamente se lo deja resbalar, no tenemos una fuerza que lo estire para arriba, solamente tenemos la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. También la reacción normal del plano de apoyo que conocemos como normal y el peso que es hacia abajo, hacia la tierra. Vamos a trasladar estas fuerzas en un plano cartesiano. Tenemos la normal que va para arriba, la fuerza de rozamiento que es sobre la X y el peso que forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Como está formando un ángulo, vamos a calcular las componentes. La componente sobre X a que vamos a conocer como PX. Vamos a multiplicar el peso por el seno del ángulo. Y la otra componente, y la otra componente es P sobre Y. Y es paralelo al eje Y. Por lo tanto, PY es el peso por el coseno del ángulo. Veamos las fuerzas que tenemos en el plano horizontal con respecto al movimiento. Tenemos el peso sobre X menos la fuerza de rozamiento. Esto es igual a la masa por la aceleración. Y en el plano vertical tenemos la normal y el peso sobre Y. Por lo tanto, va a ser normal menos PY es igual a cero, ya que no hay movimiento en el plano vertical. Como debemos calcular la fuerza de rozamiento y cuya fórmula es MIO por normal, vamos a despejar normal. Normal es igual a el peso en Y. Como queremos saber el peso en Y, vamos a aplicar la fórmula. El peso es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. La masa es de 10,2. La gravedad podemos utilizar 10 directamente o 9,8 por el coseno de 30. El peso en Y nos queda 86,56 N. También podemos calcular la componente sobre X, el peso sobre X. Masa por gravedad. La masa es de 10,2 por la gravedad que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno del ángulo que es 30 grados. La componente PX resulta en 49,98 N. Por lo tanto, la normal tiene un valor de 86,56 N. Calculamos la fuerza de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es de 0,3. La fuerza normal 86,56 N. Y la fuerza de rozamiento nos resulta en 25,97 N. Ahora vamos a despejar la aceleración de esta fórmula. PX menos fuerza de rozamiento quedan en el primer miembro y la masa que está multiplicando pasa dividiendo. Esto es igual a la aceleración. Aplicamos la fórmula. Aceleración es igual a peso sobre X que tiene un valor de 49,98 N. Menos la fuerza de rozamiento que es de 27,96 N. Dividido la masa que es de 10,2 N. Y la aceleración tiene un valor de 2,35 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que la ecuación que relaciona el espacio con el tiempo, el movimiento rectilíneo uniformemente variado es espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más 1 sobre 2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es de 0, vamos a eliminar esta parte. Y nos queda el espacio es 1 sobre 2 por aceleración por tiempo al cuadrado. De acá despejamos tiempo. El espacio queda en el primer miembro, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando y la aceleración que está multiplicando pasa dividiendo. La potencia pasa al otro miembro como raíz. Todo esto es igual al tiempo. Aplicamos la fórmula. 2 por el espacio es de 8,25 dividido la aceleración que es de 2,35. 2 por 8,25 dividido 2,35 es 7,02. Y la raíz de 7,02 es 2,6. La unidad de medida de tiempo es segunda.